¿Qué onda Banduki? ¿Cómo están mis chavos? Bienvenidos a este video Bastante chistoso porque me encontré en Reddit con un... Pues un truco, buxillo, porque llame esta Fortnite Una cosa medio rara, que se puede hacer acá en Fortnite con la nueva temporada Y los cochecitos, ¿no? Los carritos de supermercado Es bastante fácil, bastante padre Y es un buxillo glitch que tampoco afecta mucho el juego O sea, a mí en general como que no soy muy fan de los glitches Excepto de los que son divertidos y te permiten hacer pendejadas como esta Porque al final no es un glitch que te va a hacer ganar No es un glitch que va a permitirte hacerle trampa a otras personas Realmente es un buxillo, un glitch que te hace hacer pendejadas Para ahora sí que dar el rol abajo del mapa y pues andar diciendo tonterías por ahí, ¿no? Además que de hecho, cuidado, ojo, cuando hagan esto Ya no pueden salir, una vez que entran ya están fregados de por vida Prácticamente están muertos ahí abajo porque la tormenta los va a matar Pero está bastante chistoso, curioso, dar el rol, espantar gente En lo personal estaba espantando gente cuando lo hice Porque al final es difícil matar a alguien desde este punto Pero sí les puedes disparar y empiezan a saltar como locos Entonces les disparaba un poco y luego saltaban como locos a esconderse Pero pues estás debajo de ellos realmente Donde se pongan los ves muy bien y pues es un poco divertido molestar personas Pero bueno, dejémonos de tonterías Vamos a ver qué tenemos que hacer, ¿ok? Es súper fácil hacer esto Lo único que necesitan hacer es venirse a la localización que está ahí, ¿ok? Ahí en el mapa A Pueblo Pomadas, Pueblo Tomato, Pueblo Pompollas, chaval Se vienen para acá, a este lugar Y lo que tienen que hacer es primero quitarse de camino a cualquier persona que le salga Y conseguir el carrito, ¿ok? Todo se hace en base al carrito Si no tienen carrito no lo van a poder lograr Entonces consiguen carrito y se vienen a los túneles, ¿ok? Aquí en los túneles lo que vamos a hacer es nosotros venirnos a este cochecito que está aquí Es muy fácil de ubicarla, ¿no? Es como el cochecito de color naranja Frente a este coche vamos a empezar a construir Justo frente a este coche para que se arme chido como el Hacks, ¿ok? Entonces vamos a construir rampas Una rampa, dos rampas Pero la segunda no nos la va a dejar permitir construirla Porque está el techo Entonces lo que hay que hacer es destruir ese techo Péguenle un poquito, lo pueden destruir bastante rápido Y ya cuando hayan destruido todo el techo Ahora sí construyen su otra rampa Ya la van a poder poner La cual va a quedar como ahí al ras prácticamente del techo, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que siguen en ese que ustedes se pongan? La persona que se va a hackear O sea, la que va a atravesar esto Y ahorita les enseño cómo hacerse en solitario también La persona que se va a hackear Se va a poner como pasajero, ¿ok? Se va a poner encima del carrito como pasajero La otra persona simplemente tiene que llevarlo Y ponerlo hasta arriba Hasta que choque la pared Y luego simplemente tiene que bajarse el carrito Y pum, como haces un pequeño salto Y cuando estás en el carrito Y el carrito está como atorado ahí Pues te sube a través de la pared Y ya puedes andar aquí arriba de esta zona Pues dando el rol, ¿no? Algo es que la zona está un poco hack Porque pues realmente no deberías estar aquí Pero es muy gracioso Está un poquito hack la zona Y te puedes atorar con algunas cosas fácil, ¿no? Importante mencionar que aquí no puedes destruir nada Prácticamente es como en la zona, pues, prohibida Y como si fuera piso, ¿no? No puedes destruir el piso en Fortnite Pues aquí es lo mismo No puedes romper prácticamente nada de esto Entonces, bueno, por eso les digo De que si entras aquí Vengan con la idea de que ya no van a salir vivos O sea, ya aquí morirán, amigos Era su tumba debajo del mapa, ¿no? Y está prácticamente debajo del mapa Es una zona mediana, una pequeña O sea, no es tan grande Puedes andar aquí dando el rol Si tú disparas, las balas sí salen Sí salen a través del techo En este caso es del pasto Sí salen las balas Y puedes incluso hasta construir por fuera O sea, puedes ponerte hasta arriba y construir Y se puede Lo que no puedes hacer es salir Eso es imposible Salir, ya lo intenté yo Y no se podría Necesitamos otro cochecito Y no sé cómo meter el coche aquí El carrito este aquí, ¿no? Sería muy extraño Entonces, bueno Eso sería tal vez la única manera Pero de ahí en fuera Estás fregado aquí abajo, chaval Y les digo Lo único que puede hacer Es andar dando el rol Destruyendo cosas Espantando gente La verdad es que se pone bastante curioso Y pues es como para trolear amigos de Oye, ven, mira Es que hay un súper secreto Que no sé qué Lo subes al carrito Lo metes Y lo atraviesas Y que se jode ahí adentro Y ya se la peló Porque no puede hacer nada, ¿no? Mientras tú te ríes En lo que le está sacado de onda Entonces, está bastante chistoso Es divertido hacerlo Y pues para dar el rol Para trolear con amigos Se vale, ¿no? Ahora, para que ustedes Puedan hacer esto en solitario Que también se puede Es súper fácil Simplemente consiguen el coche Ponen la rampita Ya todo listo Y lo que van a hacer Y lo que van a hacer es Justamente con la palanca de La palanca derecha Si la aprietan Cuando tú estás empujándolo Y te permite subirte Del otro lado Entonces lo que van a hacer Es correr Y cuando lleguen arriba Y te choca ¡Pum! Se aprietan esa tecla Para cambiarse O esa palanca Lo que les va a hacer Que pase el mismo hack Como que los va a empujar Y los va a atravesar Es bastante sencillo Se ve muy complicado Pero es una cosa Que lo logras en 3 segundos Y puedes andar aquí Cotorreando Pues haciendo tonterías Les digo prácticamente ¿No? Entonces mis chavos Hasta aquí mi reporte Joaquín Con estos pequeños buxillos Espero que les haya gustado Que les haya divertido Inténtenlo Y díganme en la parte de abajo ¿Qué les parece? ¿Se les hace chido? ¿Se les hace chafón? ¿Les gustaría más cosas como estas? Ah, y tengan en mente Que esto en algún momento Lo van a terminar parchando Porque pues es un buxillo Entonces seguro lo parcharán Así que aprovechen mientras se pueda Cuídense Pasen la chido Y nos vemos después Adiós Chau